Primera, otra, michoacanos hasta el tope, así los de ustedes a los inigualables del famoso paisa del atravesario Michoacán, representante Leo, y con el aplauso de ustedes Michoacanos hasta el tope, así los grabé, así les puse ese eslogan porque así es aquel estado precioso también presentamos con ustedes a los inigualables del famoso paisa del atravesario Michoacán, representante Leo, y con el aplauso de ustedes esta es la segunda de la tarde mira que precioso animal mira que precioso animal sale buscando su gente ahora gallo como se quede no se quede maestro, que esta es barachita vamos, el lazo, parece bueno es bueno, parece bueno mira, mira, mira el calor es bueno, es bueno este es barachita, cuidado, cuidado Leo súbase no, 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 cuidado ahí Dios guarde lo largo este es falso de ofensión cuidado muchacho está pegando el piedazo este muchacho el público aplaude sin que el futuro no pida aquí está la primera de la segunda de la tarde le van a dar piso ya está abajo, puede cantar tiempo aquí los que esperamos al ratito aquí está el levantado, sí señor este es la esperancita, bien pero cuidado con el de pata, cuidado con el de pata está afuera, hasta el perro lo va a llevar ahí le va, hay un filo va a mirar mira, mira, mira este rápido, este rápido pero se lo sube, le saca una buena vuelta esperancita tras la presa hablando de ese precioso cuantos dice yo qué buen audio, cómo se la piel muy bueno el audio como siempre esto es un juego el día hace maravillas con el pez del grupo bueno el audio ha visto espectacular ejemplo salió peleando bonito la bajada a otro lado de la fiesta así es mío aquí está con la jugada aquí está saliendo bien, se va a encontrar desde el lado cuidado ahí cálese Chotita cálese cuidado, cuidado qué cara le va a mirar dice yo no no lo va a alcanzar sale de San penesimido hay que ganar Sigue siendo detentado, vamos a ver qué le pegan a esos muchachos. Ve dónde está casando, ve dónde está casando, dónde está casando. Vuelve el gol, sensacional y práctica por el peligro. No pasa nada, buenos otros pasadores. Saben la pinta del juego. Ahí sigue un par de izquierda del juego. Aquí está el felino del país de los tres años. Otro juego, va a pegar el jugado, 10-0. Os pide la golpe de cuerda, seis de paradillas. La respuesta es ella, la jugada. Va, va, de nuevo. Orgullo de Ayo. Lancio precioso. Las otras del verbo se debía ponerlo. Vuelve el amor. Volvemos, sensacional, a la mejora del perigo. En Quintalucía. Vamos ahora por el tiempo a finalizar eso. La jugada, muchachos. Vamos a ver con el piedecito. Pablito Aguilar redondea la jugada. Tirá, lo va a pegar de manera impresionante. Mira, aquí está hasta por partida doble. Dos piales se van abajo. A ese macizo. Lazo cabecero. Sigue levando fuerza, Gallo. Sigue el camino por la derecha. Está cayendo, tratando de caer este felino. Que les dio un poquito de lata estos de caballo. Cuidado, amigo, porque después de dos, no se puede ya ser imperdonable que se levante cuando trae dos piales. Sí. ¿Qué pasó con los cabeceros? Mira el felino, qué bonito se levanta. Errando este finito en tus lobos, queriéndose lo quitar. Da a cabezazos hacia arriba. Aquí está la jugada. Número 5. El felino del puisa formado. En la plaza de todos las maravillas de la cueva. Ahí está. Tenerla soient arriba. No, este caos, Maheurella. MD, el mío landed izquierdo. Banda, Banda. Es de la manera vaga. ¡Cállese! ¡Vamos! ¡Se va a llenar! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí la cola junta! ¡Aquí está la cola junta! ¡Aquí está la cola junta! ¡Equí está la salida! ¡Equí está la cola junta! ¡Equí está la cola junta! ¡Vamos a hacer conflicto! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de brazo muchachos! ¡Cállate a la bala! ¡Vamos adelante! ¡Vamos buscando para ir contigo! ¡Mira nomás que el brazo! ¡A uno muchachos! ¡A uno! ¡A uno muchachos! 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 ¡Aquí está el juguero de Raquel! ¡El pueblo es el que comandó en este lado! ¡Oh! ¡A uno muchachos! ¡Aquí está uno de los todos esperados de la tarde! ¡El famoso juguero de Raquel! ¡Con el sol de los colaboradores! ¡Ah! ¡A uno muchachos! ¡Los vemos en vivo y en dos colouros! ¡A uno muchachos! ¡Aquí va jalando! ¡Vaya venga! ¡A ф Chung! ¡Ese le va grande! Este es el famoso volante de Asamblea. Es que partiendo el ruedero. Aquí está buscando el pedacito. Mira, pedagüero, pedagüero. Se está cazando. Con unos pelos agarró del cuerpo. Este que se le dio ligero. Se le dio ligeramente. Hay algo ligero. Siendo más que punta. Y al partido de nuevo. Puntos de Martínez. Hacen buen lazo de la mano. Estado Agente Madrigal. El contrato es perderte. No se puede darles. Vamos con la iglesia. Aquí estamos. Quique, quique, quique. Quique, quique, quique. Enrique Martínez. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí se levanta la jugada. Se gane. Gracias por el ser humano. Santos de Ocarioma. Hay que hacerse con la opción. Vale. Respondiendo bien a la jugada. Vamos castigando el puesto. Aquí está. Mira, se va a bajar. 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 Se va a llevar los créditos Se va a llevar los créditos Ahí es la jugada De ese lado Ahí es el Fierdecito Apábanos Todo se levanta Le cambiamos Le cambiamos Que chula rola estaba cortada Pero tiene que ser así Aquí está la revuelta En este fascinante gestante Ahora Cuidado derecho Dios guarde que se quede La cornera Y a tu bain La cornera Vamos Y aú Y aú Y aú Y aú Aquí se baja La jugada Entra Se con Aú 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 Aú